Viene gente, de todos lados, que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará, que derroche de amor, cuanta locura, yo de aquí no me voy, yo sé que sabe de esto, viejo, yo sé que sabe de esto. Queridos y confiados, nunca, yo sé que sabe, recuérdate que tus hijos vienen caminando atrás, y a ellos debemos asegurarlos en nuestro futuro, yo sé que sabe, ven si vivo a compartir, compartir los claves de tener el país que queremos, yo sé que sabe, por una esperanza de una vida nueva, yo sé. Dile que la vida es que sonríe, sonríe, él sabe de más, yo sé, yo sé que él sabe de esto, yo sé que sabe de esto. Gracias.